Tiro sus cagas de bomba Uy Daño Si muy Vamos Me curo, me curo, me curo A la base Esto cagó Si Cagaron todo, cagaron todo Disparan, disparan, disparan Concho de tu madre, disparan Ja No, no Ahí está Oye Apure a usted ¿Qué? Oye, rígame, what? Yaa ¿Quién es muy bueno? Ah, no, no Acá, acá, acá Acá, acá Ahí están La zona, weón Ahí vienen, ahí vienen Voy Voy Abajo, abajo tuyo Estefano, van adentro Ya cago, 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 cago Aprecha el bug ¿Te atacaba el tiro? Yo me voy a atacar, ya sé que... Vamos Oh, uno, uno, uno abajo Uno abajo, voy ¡No vamos! Cago, 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 cago! CHNARO directamente Tienes tres fracasos buenísimos